En nuestro espacio solidario, hoy vamos a hablarles de un complejo turístico extraordinario, hay que decir. Pensarán, eso sí, en unas buenas instalaciones, una ubicación incomparable, una cocina de calidad, que también la tienen, pero lo realmente extraordinario del albergue juvenil y el restaurante In Out es su gente. Este centro hostelero de las afueras de Barcelona está gestionado en un 99% por discapacitados psíquicos y físicos, y funciona como un reloj. Me encanta el trabajo. ¿Con todos ellos? Muy bien, muy bien. He mandado la etiqueta del jefe de jardinería. In Out es un albergue juvenil y un restaurante, pero sobre todo es una realidad de integración laboral de discapacitados físicos y psíquicos única en Europa. Yo soy camarera de bar, yo sirvo cafés, bebidas. Me dedico en el servicio de limpieza. Soy camarera. Y así hasta 43. Hola, buenos días. Todos los trabajadores de este complejo, menos uno, tienen alguna discapacidad física o psíquica, y un gran sentido de la responsabilidad. Su discapacidad no les impide gestionar un albergue de 158 plazas, y un restaurante que cubre desayunos, comidas y cenas, aparte de todo tipo de acontecimientos especiales. Y eso, 24 horas al día, los 365 días del año. En el mediodía también sirvo el restaurante, el primer plato, el segundo, el postre y los cafés. Todos los trabajadores de In Out provienen de la Escuela de Educación Especial Taiga, donde se les capacita desde los tres años a la edad adulta. Reciben las primeras herramientas para poder andar por la vida de forma tan autosuficiente como cada caso permita. Después, el trabajo en el restaurante y el albergue les aportará otro gran elemento para su formación, el contacto con el público. Normalmente, los discapacitados psíquicos trabajan en labores rutinarias, manipulados industriales. Aquí interactúan con los clientes. Esta relación les permite desarrollar todas sus habilidades de forma transversal, poner en juego todas sus capacidades y crecer personalmente. En relación con los clientes, muy bien. La fundadora de este proyecto, María José Puyol, asegura que para que cada uno dé lo máximo de sí mismo, hay que saber de dónde viene y para qué lo educas. Me gusta mucho el trabajo. Limpiar habitaciones, lavabos, salas de la tele... Ellos se conocen a sí mismos, saben lo que quieren. Soy muy ordenada. Lo más que me gusta es limpiar copas, limpiar huecos y ordenar las cosas de amarillos. Y se ponen sus propios retos. El café es café, el café es leche y el café es zumo. El reto de Inaut por ahora es cubrir todas las hipotecas. Nació hace cinco años para dar una salida laboral a los alumnos de la Escuela Taiga, con las ilusiones puestas en el crecimiento económico y personal. Aquí no se malbarata nada. Por eso, toda la decoración es puro reciclaje. Bueno, pues hoy han venido a visitarnos a Para Todos Lados, Albert Elguera, empleado de este complejo. Y por otro lado, María José Puyol, fundadora y directora gerente de ICARIA Iniciativas Sociales. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Gracias por venir. Bueno, María José, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, surge a partir de problemas, porque yo creo que las mejores ideas, y Inaut, yo creo que lo es, surgió a partir de un problema en nuestro Centro Especial de Empleo y Cariagráficas, que debido a los temas de la globalización y los temas de las nuevas tecnologías digitales, tuvimos la previsión de pensar que se venían amenazados unos puestos de trabajo. Y entonces decidimos inventarnos otra actividad que no se pudiera deslocalizar y que no estuviese sometida a estos cambios. Y apareció la idea de abrir un albergue de juventud en esta gama de bajo precio en el entorno del Parque Natural de Coiserola, que está muy bien comunicado. Y el ayuntamiento nos hizo una cesión, que esto es muy importante, y luego tuvimos que conseguir las colaboraciones de muchas empresas y obras sociales, porque la reforma de este complejo turístico todavía está costando mucho dinero. Claro, pero de todas formas este complejo Inaut nace para dar salida, digámoslo así, a nivel laboral y profesional a los estudiantes de la escuela especial. Icaria Iniciativas Sociales es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para la educación y la integración de personas con discapacidad, fundamentalmente intelectual. Y por lo tanto la idea de este proyecto del albergue nació para dar empleo a personas con discapacidad intelectual. De todas formas nosotros intentamos siempre priorizar los puestos de trabajo de personas con discapacidad, porque son los que tienen menos oportunidades. Y hay otras franjas de oficiales, de responsables, de jefes de departamento e incluso de direcciones importantes que las ocupan en toda nuestra organización personas con otras discapacidades. ¿Y por qué eligió el ramo de la hostelería? Porque si a priori parece un campo, digamoslo así, arriesgado, ¿no? Teniendo en cuenta las discapacidades de los trabajadores. Todo arriesgado. Y además, desde fuera puede parecer muy fácil lo de ser cámara, pero no lo es. Es realmente complicado. Bueno, estábamos saliendo de todos los temas de Barcelona, de Olímpica, empezábamos con toda la euforia del Fórum 2004 y todas las campañas de publicidad. Y un día en un programa de televisión se hizo la luz porque salió, ya no recuerdo, el alcalde de aquel momento, que creo que era Joan Clos, y el presidente de la diputación, Manuel Rolles, diciendo que Barcelona no tenía una oferta hotelera por debajo de los 40 euros. Y entonces, dices... Ahí se encendió la bombilla. Ahí estamos. Albert, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué supone para ti trabajar en Inaud? Una alegría muy grande y yo estoy en los dos turos. Hago desayunos, bueno, hago horario de 8 a 4 y media y allí servimos el desayuno en tipo buffet, que hay dos tipos de panes, dos tipos, pastas, cereales, chocolate, leche, de todo un poco. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Yo llevo 6 años. 6 años. ¿Y te ha costado mucho adaptarte a este trabajo o no? No. Me ha gustado y estoy acostumbrado ahora. ¿Sí? María José, ¿cuesta mucho adaptar a los chicos y chicas en este trabajo? Bueno, en el caso de Albert era el sueño desde pequeño. Su sueño era ser camarero. O sea, que lo ha cumplido. Cuesta porque es un oficio que a ti, Jaume, yo creo que también nos costaría porque la relación en directa con el público es imprevisible. Te pueden preguntar de todo y en todos los idiomas porque piensa que en un albergue de juventud de estas dimensiones, 158 camas, te puede venir un holandés preguntándote una cosa, un coreano, un japonés, un australiano, uno de Valladolid, otro de... De todas partes, ¿no? Preguntándote lo más insólito. Desde que quiere cambiar las sábanas hasta dónde está la sala de familia, hasta dónde puede comprar, una cosa insólita que ha leído una revista, ¿no? Albert, ¿alguna curiosidad que hayas visto a los clientes? ¿Que nos puedas contar algo curioso? Que ha venido gente, curiosidad un poco, que ha venido gente de muchos países del mundo. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso es alemanes de todos los lados? Y eso es muy agradable, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de la administración, ¿tienen que salvar, guardar, digámoslo así, o superar alguna barrera diferente con respecto a otros establecimientos de este tipo o no? Señora Puyol. Yo creo que somos la organización hotelera que cumple más normas y los que estamos más controlados y más revisados, porque al ser un proyecto único, nosotros decimos en Europa, porque no hemos podido comprobar los otros continentes, pero en todo el mundo, estamos muy observados por parlamentarios noruegos, suecos, alemanes, italianos. Han venido de muchas partes del mundo, porque este contacto en directo con el público es difícil en este sector de personas con discapacidad intelectual. Y por lo tanto, la Generalitat, lógicamente, quiere asegurar de que todo en nuestro establecimiento funcione pluscuamperfecta. Y no me gustaría despedirles sin antes que habláramos, aunque sea brevemente, de esa iniciativa que tienen cuando acabe la vida laboral de las personas discapacitadas. Bueno, nosotros, no es un proyecto exactamente para cuando termine la vida laboral, sino para que puedan ser más polivalentes. Ellos tienen la opción de trabajar en un centro especial de empleo nuestro también, que se llama Icardiográficas. Tenemos un proyecto de abrir una residencia universitaria y, en el caso de que ellos puedan deteriorarse por la edad, como nos pasa a nosotros, o por la cuestión que sea, tenemos un centro ocupacional en donde ellos pueden ir y estar ocho horas realizando tareas de mejora personal y social. ¿La valoración en estos cinco años, Albert, María José, es buena? Yo creo que es muy buena. Económicamente, nuestro restaurante ha ido subiendo muchísimo porque la gente que viene a comer el fin de semana o entre semana, por el precio, son 10 euros entre semana con todo incluido, el vino, el café, el agua, todo, y el fin de semana, 17, también con todo incluido, pues la calidad es muy buena en el entorno, es fantástico, y ellos estupendos con camareros, y además se hacen querer y quieren que el cliente esté contento. O sea que ha ido subiendo muchísimo tanto el alojamiento como el restaurante. No se olviden luego de dejarnos una tarjeta. Claro, claro. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias.